Con todo, dice que está a favor de que el pueblo decida, que está a favor de una consulta para la revocación de mandato, pero no, no a favor de la consulta de revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. Dice nada más cómo son estos cabrones. Lo importante también es señalar que más allá de las críticas, más allá de las campañas, más allá de las opiniones contra Gerardo Fernández Noroña, nuevamente, nuevamente toma la palabra Gerardo Fernández Noroña para decirle sus verdades a esa oposición moralmente derrotada. Y creo que aquellos que lo han criticado también tendrían que reconocerle esta defensa, esta defensa que hace dura, contundente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos podrán decir, es que no es sincera, es que no es honesta, es que lo hace por conveniencia, pues podrán decir misa, pero es el que tiene los huevos para decir estas cosas que dijo hoy Gerardo Fernández Noroña. Y me van a tirar con la cubeta y me van a decir, ah, ya salió el defensor de Noroña. Bueno, vean y escuchen y ustedes decida. Presidenta, tengo entiendo un minuto por alusiones y diez minutos en correspondencia. Yo podría hacer mi intervención en cinco minutos. Se equivoca mi amigo y compañero senador Dante Elgado cuando dice que ha hablado 16. He hablado el tiempo que me corresponde y si me hacen preguntas, podría usar todo el día y solo he usado 16 minutos. Podría hablar por horas. No tengo ningún problema en aceptarte el reto cuando quieras, compañero senador, donde quieras y en el momento que quieras. Y en el momento que quieras. Están prohibidos los diálogos. Sereno, compañero, a mí, desde que se murió mi abuelita nadie me regaña y los manazos en la mesa me hacen los mandados. No me espantan nada. Y no me espantas nada. Terminé la alusión e intervengo. La oposición con absoluta hipocresía redomada, como es su característica, dice que están de acuerdo en la revocación del mandato, pero se oponen, como se opusieron en la discusión. Son tan esquizofrénicos que decían que el compañero presidente se quería reelegir y no quisieron que el 6 de junio se votara porque le tenían miedo a que apareciera en las boletas, porque sabían que si así perdieron hubieran sido borrados de la fase electoral de la patria. Y entonces la mandaron para 2022. A mí no se me olvida. ¿Vienen a presumir aquí que votaron a favor? No, no quisieron. No quisieron ni que fuera en marzo de 2018 ni en noviembre de 2021. Lo mandaron hasta marzo de 2022. Segundo, como no los oigo cuestionar las otras dos iniciativas, juicio político y ley de la Armada, yo supondría que están de acuerdo que haya un periodo extraordinario para esas dos iniciativas, pero no, se oponen a todo, no son oposición. Se los dije ayer y se los repito hoy, no llega ni a cascaciruelas esta oposición. La verdad es que quieren, dicen, es que la composición de la nueva legislatura, no, se los comunico legisladores del PRI, somos mayoría hoy y seremos mayoría mañana en la 61ª legislatura. Y esta iniciativa se saca por mayoría y la tenemos. No, lo que queremos evitar es que el 27 de este mes, Lorenzo Córdoba y su monaguillo Ciro Murayama ya convocó para discutir esta legislación secundaria, porque se creen un poder por encima de los poderes de la República y quieren igual que en la reelección legislar frente a nuestra omisión. Desde el 27 de junio estamos en omisión y dicen que es premura. El pasado periodo extraordinario que se aprobó se discutió meter esta iniciativa y no quisieron porque era premura. Hemos visto en la permanente el espectáculo de que quien preside la Cámara vota en contra de que sesione su Cámara. El colmo del despropósito lo hizo cuando presidió el PAN y lo hace presidiendo el PRI. Están en contra de la tarea legislativa. Dicen que exigen respeto al trabajo legislativo, pero no se respetan a sí mismo porque son una pandilla de simuladores. No vienen a legislar, vienen a poner todas las piedras en el camino para que la revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, no avance, pero les informo que avanza, que les volvimos a ganar en 2021, que les ganaremos en 2022. ¿Tienen miedo al proceso de revocación del mandato porque saben que no pueden tirar democráticamente al compañero presidente? Quisieran, soñaran, son golpistas, se los he dicho aquí y se los sostengo, los ha financiado la Embajada de Estados Unidos. Pero como no tienen mayoría de la ciudadanía, entonces desprecian la revocación. Podría conceder que debería modificarse la ley a que fuera ratificación del mandato y revocación, pero estamos hablando en esencia del primer presidente demócrata que dice el pueblo pone, el pueblo quita y que el pueblo decida si termino mi mandato. ¿Ya hubiéramos querido con el tomandante Boró Lasalias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa que hubiéramos tenido la revocación? Ya hubiéramos querido con Peña, ya hubiéramos querido con los gobernadores, caciques, traidores al pueblo, represores, miserables que hay a lo largo y ancho del país y que encabeza la oposición. No existe, tienen miedo a la revocación del mandato y no quieren la reglamentación. Ahora sí pedían a la presidenta de la comisión, Mónica Fernández, que invitaran al INE, pero cuando vine aquí a decirles inviten al INE para que diga por qué está saboteando la consulta del primero de agosto, ni mis compañeros me hicieron caso, nadie hizo caso. Sabíamos lo que iba a pasar el primero de agosto y sabemos lo que va a pasar en marzo de 2020 si esa pandilla de delincuentes electorales que hay en el INE y en el tribunal electoral fueran los responsables. No, va a haber una reforma electoral y se necesita que la oposición la vote, es cierto, y más les vale que lo hagan. Ese tribunal electoral no le sirve a nadie. Tres presidentes en un día, acusados entre ellos mismos de corrupción, o tal hora Vargas, indefendibles o el subdomandante Reyes Ramírez, son una vergüenza y una pandilla de atracadores que nos robaron tres diputaciones que les ganamos. Nosotros en Escobedo, Nuevo León, en La Paz, Baja California Sur y en Azcapuzalco, ya se las regalaron a Acción Nacional. En el caso de Escobedo llegaron al extremo que ni siquiera se la dieron a Movimiento Ciudadano que disputó con nuestra coalición, sino se la dieron al PAN que estaba en tercer lugar. Pandilla de atracadores los del tribunal electoral, claro que deben irse, y claro que deben irse los del INE, nosotros nos pasamos de decentes con los cuatro consejeros que se nombraron todos de derecha. Es una vergüenza ese órgano electoral, no se salva creo que ni uno. Entonces, ¿de qué habla la oposición oponiéndose al periodo extraordinario? ¿De qué? ¿Cuál es la razón de que se opongan? Ninguna. No tienen razón, no tienen argumentos, no pueden ir a debatir al Pleno del Senado y de la Cámara Diputados, esto no se atreven, le tienen miedo al debate, le tienen miedo a la participación popular, le tienen miedo al ejercicio ciudadano, desprecian profundamente al pueblo y creen que el pueblo se las compra, están profundamente equivocados. Yo no voy a utilizar los diez minutos, ya dije lo que tenía que decir en esencia. Pero sí quiero plantear con toda franqueza que en ese debate que estoy aceptando, yo le tengo un profundo respeto y cariño a Dante Elgao, que se ha portado siempre muy bien conmigo en lo personal y en lo político. Y lamento, como dice la canción, profundamente su extravío, que esté en contra del compañero presidente López Obrador, el más excepcional líder político que haya tenido esta patria, el más grande en las últimas décadas, un compañero verdaderamente excepcional, muy grande, muy grande, patriota, honesto, comprometido, ama al pueblo, se juega la vida todos los días, lo sirve con pasión, con entrega, como regatearle nada al compañero presidente. Y eso no quiere decir en Movimiento de Hombres y Mujeres Libres que no podamos tener diferencias, que no podamos decirle de frente en dónde estamos en desacuerdo, pero regatearle este esfuerzo que está haciendo es infame hasta de la oposición misma, hasta de la oposición misma, que está equivocándose en el cálculo político. 2022, sólo le pido a los compañeros, compañeras de Morena, que si hagamos los comités municipales de defensa del compañero presidente, que no nos durmamos como fue en la consulta del primero de agosto. Más de 30 millones de votos en apoyo al compañero presidente en marzo de 2022, más de 30 millones, una meta grande nos tenemos que plantear. 2023, ya lo dije, va a ser nuestro momento difícil, la definición del relevo, el compañero presidente, pero lo resolveremos en unidad y les vamos a volver a ganar en 2024. Larga vida a esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación, larga vida al compañero presidente y larga vida al pueblo de México que está en rebeldía y ejerciendo su poder gracias a este movimiento que le sirve con pasión, con honestidad y con entrega. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Y después de escuchar a Gerardo Fernández Noroña, le informo que la Comisión Permanente rechazó otra vez el tercer extraordinario, la oposición ha bloqueado discutir la revocación de mandato. Con 24 votos a favor y 13 en contra, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó un periodo extraordinario al no contar con mayoría calificada para convocar al extraordinario. Previo al inicio de la sesión, los partidos de oposición, PAN, PRI, PRD, refirieron que no apoyarían el periodo extraordinario ante la duda sobre la presencia de Movimiento Ciudadano y la asistencia de sus representantes a la Comisión Permanente. El coordinador emesista en el Senado, Dante Delgado, afirmó que tanto él como Fabiola Loya estarían presentes y no darían los votos al bloque oficialista encabezado por Morena. Por eso los madrazos a Dante Delgado por parte de Gerardo Fernández Noroña.